Los viejitos de mi región Bailan chilenas al zapatear Los viejitos de mi región Bailan chilenas al zapatear Las mujeres con su rebozo Dan la vuelta sin descansar Las mujeres con su rebozo Dan la vuelta sin descansar Me voy para el pueblo, me voy a bailar Me llevo a esta rubia que está todo dar Me voy para el pueblo, me voy a bailar Me llevo a esta rubia que está todo dar ¡Qué toque de consentimiento! Ese amor es teco Amor de todos Hoy y siempre ¡Oh, oh, oh, oh! Lástima que yo me muero Y tanto que el mundo me cuadre ¡Oh, oh, oh, oh! Es la música de mi pueblo Que se toca de corazón Es la música de mi pueblo Que se toca de corazón Los violines y las guitarras Que dan vida a una canción Los violines y las guitarras Que dan vida a una canción Me voy para el pueblo Con gusto de honor Me espera mi abuelo Y su alegre cantar Me voy para el pueblo Con gusto de honor Me espera mi abuelo Y su alegre cantar Ahora sí, ahora sí, hijos Enséñense a trabajar Porque llega el día Que me voy de ustedes Y no van a saber hacer nada Ahora tata su putilili ¡Porque yo estoy bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dioli! Los viejitos del carnaval Piden chilenas pa' zapatear Los viejitos del carnaval Piden chilenas pa' zapatear Las marotas y los chilolos Gritan contentos y descansar Las marotas y los chilolos Gritan contentos y descansar En Quince Luna nos vemos, señores Para gozar los alegresones En Quince Luna nos vemos, señores Para gozar los alegresones Gracias por ver el video